Monseñor Romero Monseñor Romero Solidaridad hacia las víctimas de la violencia política en su país. Acción que le costaría la vida cuando el 24 de marzo de 1980 fue asesinado. El informe de la Comisión de la Verdad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló al Estado salvadoreño como responsable y culpable de la ejecución extrajudicial. El magnicidio se atribuyó intelectualmente al militar Roberto de Abizo Narrieta, líder de los Escuadrones de la Muerte y fundador de la extrema derechista Alianza Republicana Nacionalista, quien jamás fue juzgado. Este es el pensamiento fundamental de mi predicación. Nada me importa tanto como la vida humana. Oscar Arnulfo Romero y Gálda Més Comisión Nacional de los Derechos Humanos Defendemos al pueblo.